Otorgado por el juez Kevin Castle a Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido un triunfo para la fiscalía que le acusó de narcotráfico apoyado por el Estado y de importar 185 mil kilos de cocaína. Esto marca un antes y un después de la política estadounidense hacia Honduras. Por 15 o 20 años han escondido mucha corrupción. El juez enumeró varios delitos cometidos por Tony Hernández, entre ellos el soborno a su hermano y el de reunirse en dos ocasiones con el chapo quien donó además para la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. Esto según el magistrado. El exdiputado que trató de evadir la sentencia tendrá que restituir 138 millones de dólares que obtuvo a través de su organización criminal. La comunidad hondureña aquí en Nueva York espera que este sea el comienzo del fin de narco Estado en su país. Se está haciendo justicia y sigue todavía, falta el hermano. En Honduras las reacciones a la sentencia no se hicieron esperar. Bueno, como hondureño me siento apenado, ¿verdad? Porque él supuestamente nos representa a nosotros aquí y en todo el mundo. ¿Qué ejemplo puede dar el país si la máxima autoridad está metida en, según lo que es la noticia, está metida en lo que es narcotráfico? Este es el tercer juicio contra el narcotráfico que se lleva a cabo en Nueva York contra ciudadanos hondureños con relación directa con el presidente de ese país. En la ciudad de Nueva York.